Hola amigos, soy Juan Echegoyen de Argentina. Tengo el placer, el honor de cantar esta tarde con Fiorella Caballero, ganadora de Yo Soy Kids, Nueva Generación, Perú. Vamos a cantar esta canción llamada Recuérdame, de la quinta estación junto a Marc Anthony. Recuérdame cuando sueñas y adivino lo que sueñas. Recuérdame cuando lejos de nuestra cama sea en mí en quien piensas. Recuérdame. Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa. Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan. Recuérdame. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado. Cuando ya no amanezcan en tus brazos. Y que seas invisible para mí, para mí. Recuérdame, amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida. Recuérdame, amándote, esperándome tranquila, sin récord y sin medida. Recuérdame, 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 que mi alma fue tatuada en tu piel. Recuérdame cuando sientas que tu alma está inquieta. Si el deseo y tu amor no me calientan, recuérdame. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado. Recuérdame cuando ya no amanezcan en tus brazos y que seas invisible para mí, para mí. Recuérdame, amándote, mirándome a los ojos, atándome a tu vida. Recuérdame, amándote, esperándome tranquila, sin temor, sin medida. Recuérdame, recuérdame, que mi alma fue tatuada en tu piel. Recuérdame, amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame, recuérdame, que mi alma fue tatuada en tu piel ¡Gracias por ver el video!